Las personas que se hayan visto afectadas esta semana por la cancelación de la cita para aplicar la prueba práctica de manejo pueden volver a matricular un espacio, pues todos los recibos correspondientes ya fueron liberados en el sistema. La cancelación aplica para las personas que debían realizar la prueba práctica entre el lunes 13 y el lunes 20 de abril, lo anterior como parte de las medidas que aplica el gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19. La reversión del pago correspondiente habilita a todas las personas afectadas por esta medida. Desde hoy pueden agendar una nueva cita, considerando que el sistema funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y se han tomado las previsiones para que en todas las sedes haya espacio disponible siempre. En la zona sur hay una sede en Pérez Celedón y otra en Río Claro. La matrícula de la prueba práctica se realiza exclusivamente por el sitio web de Educación Vial accediendo al enlace servicios.educacionvial.go.cr. Es importante aclarar que, así como este, otros servicios que se brindan como parte del proceso de acreditación de conductores se encuentran suspendidos desde el pasado 20 de marzo, tales como la renovación de licencias, pruebas teóricas, homologación de licencias extranjeras, permiso temporal de manejo o licencia por primera vez. Se recuerda también que mediante el convenio Gobierno Digital, los servicios relacionados con renovación de licencias y permisos de conducir pueden ser gestionados en el Banco de Costa Rica.